Ok, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva clase de educación cultural y artística. Tenga la bondad. Vamos a seguir con la lámina número 7. Sí, lámina número 7 deben estar todos. Deben estar todos con la lámina número 7. Estamos por ahí. Ya, hasta yo cambiar de camarita, tenga la bondad de alistar. Sí, tenga la bondad de alistar dos marcadores, sí. Dos marcadores. Ya, estamos por ahí con la lámina número 7. Y en esta lámina vamos a ver las regiones. Vamos a recordar las regiones que tenemos en nuestro Ecuador. ¿Cuáles serán las regiones que tenemos en el Ecuador? Costa, Costa, Sierra Oriente. Costa, Sierra, Oriente y Amazonía. Total, hemos tenido ¿cuántas? Costa, Sierra, Oriente, Amazonía. Cuatro. Cuatro, tenemos cuatro. Costa, Oriente, Sierra y Amazonía. Ya, mire, vamos a trazar una linecita en la parte superior. Vamos a sobre donde dice la costa. Trazamos una línea de margen a margen y de bajito donde nos dice la costa. También le vamos a trazar una linecita porque ahí no le vamos a pintar. No importa, mire, se va como por encima del dibujo, no importa. Hasta ahí. Sobre esta línea, perdón, nos falta otra linecita. En la parte inferior, en esta parte, perdón, en esta parte también vamos a trazar una línea. Por lo tanto, hoy tenemos que pintar muy poquito. Vea. Hasta ahí. Permítame un ratito. Ok, chicos, continuamos, continuamos y estamos por ahí. ¿Qué me tocaría hacer? Escribir nombre. Escriba con letras grandes su nombre, su apellido. Carmen, en este caso, como esta es mi lámina, yo escribo mi nombre y número de lámina. ¿Qué número de lámina? Número siete. Estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Y vamos a iniciar. Decíamos que tenemos cuatro regiones en el Ecuador. Y aquí tenemos la región. ¿Qué región? Costa. 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 Por lo regular en la costa, en la costa es un clima muy, muy frío. ¿Será? No, muy caluroso. Ah, ya, muy caluroso. Muy frío. ¿Y en la sierra qué clima tenemos? Frío. Frío, ¿no es cierto? En la sierra tenemos abundante vegetación y es mucho, es bastante frío. Sí. Vamos, depende también de la altura. Déjeme ver. Ah, me van a contar el interés si me salgo. Es porque ya me cortaron. Ya, no hay problema, Mateito Vela. Usted pinta como pueda usted. No hay problema. Sí, tenemos problemas de internet por ahí. No hay problema. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Primero pintamos. ¿Qué pintamos primero? Ayúdeme, Cevitas. ¿Qué pintamos primero? Cevitas. Cevitas. Ayúdeme, mío. El fondo. ¿Qué color le ponemos? Es el platero. Es el verde. Verde. Verde, me dijo, ¿no? Sí o no. O amarillo. Ya, ya mi Cevitas. Amarillo. Amarillo. Entonces, vamos a pintar. Cevitas, vamos a pintar. Amarillo. Ya, vamos a pintar el color amarillo. Voy a ponerle el número 11. Yo, yo tengo estas témperas. Yo tengo el número 11. Y vamos a poner primero el fondo. Ya sabe que debemos poner bastante, bastante agüita, más que nada. ¿Ya? Miren, ya tenemos la témpera ahí. Creo que yo le podría pintar el fondo de color amarillo. Yo le pongo el de la amarilla. A ver, está hablando primero uno y activó otro el micrófono. No pude escuchar a ninguno. Me decía, ayúdeme por favor, rápido. Yo podría pintar el fondo de color azul, ya que no dispongo del color amarillo. Ya, como no dispone de ese color, entonces no hay problema. No podemos ponernos a sufrir ni decir, ahora no voy a pintar porque no tengo ese color. Tiene que poner el color que tenga, sí. Ya, vamos a continuar. Creo que hoy vamos a pintar dos láminas. Si usted mueve la manito, alcanzamos a pintar dos láminas, ¿les parece? Sí. Sí, profesor. Ya. Vamos por ahí. Mire, yo esta parte ya no puedo pintar con el pincel grande, entonces ¿qué hago? Voy con el pincel más pequeño, pinto. Ya, por aquí. Pintamos todo esto, ya. Y luego vamos a pintar otro color sobre el fondo que hemos pintado, ya. Así es que vamos a pintar todo esto, todo. Y para luego volver a pintar con otro colorcito por aquí. No importa, le pintamos todo. No importa que se nos pasen las imágenes, no hay problema, ya. Porque luego vamos a pintar con el pincel más pequeño y más concentrado, sí. Vamos por aquí. Vamos a pintar todo esto, no importa, luego vamos a cambiar el color, ya. Y así logramos pintar bien el fondo. Ay, ya pinté mal, perdón. Ya, hasta ahí. Chicos, ¿qué color pintamos? Aquí también tenemos, ¿eh? Aquí también le tenemos a quién? A Platero. ¿Qué color le pintamos? ¿Qué color le pintamos? ¿Cómo? Y si le pintamos cafecito, chicos, o blanco, pintémosle blanco, Martín. No, yo ya no tengo blanco, guapas. Así es que pintamos, yo le voy a pintar de color café. Usted píntele otro color si es que desea, sí. Voy a pintar de color café. ¿Qué parece que no? Profe, yo le puedo pintar. ¿Mande? Profe, ¿qué me dijo? Yo le puedo pintar. ¿Plomo? ¿Qué color le quería pintar usted? Sí, píntele. Es que yo, el problema es que ya no tengo. Mire mi témpera blanca. Recuerde que es la que más se utiliza. Ya no tengo mucho. Y nos falta todavía pintar. Rapidísimo, pintamos para terminar aquí mismo, chicos. ¿Qué es naranja? No, café, sino que sí se le ve como naranja, ¿no es cierto? Sí, pero no importa. Después nos ayudamos con otro color por encima, aunque sea para bajarle un poquito el tono. Sí, pinto todo porque recuerde que luego va, ¿qué va luego? Repisado. Repisado, ya. ¿Qué color le podría hacer? ¿No tiene qué? Si no tengo color café, ¿qué color le podría hacer? ¿Qué color más le podría hacer? ¿Tiene color gris? ¿O va a arreglar usted con el negro y el blanco? ¿Qué le pone el negro y el blanco, profe? Más bien, ¿por qué no le pones solo blanco? Porque si de pronto se le va mucho negro, se le va a hacer muy negro en cambio. Ya, gracias, profe. Ya, ahí sí, véanlo ustedes. Bien, estamos hasta ahí. Yo voy a pintar solo. Recuerde que tiene que pintar hasta acá, esta parte de acá. Pero yo voy a pintar solo hasta ahí porque tengo otro paralelo, ¿no? Ya, hasta ahí. Voy a cerrar. Dejamos ahí listo solo para repisar. Por aquí tengo, ahí las orejas. Solo voy a pintar una oreja. Usted sí pinta todo. Y yo acá sí le voy a poner otro color. Por ahí me dijeron el plomo. Sí, sí le puedo poner el plomo. Pero, chicos, con la témpera negra, ojo, chicos, con la témpera negra usted debe tener mucho cuidado. Es lo que le he dicho siempre. Con la témpera negra debe tener, es una mínima parte de témpera negra. Por eso es que, vean, ni le hemos utilizado mucho. Porque sí que el negro es terrible, es mancha mucho. Así que yo voy a poner apenitas de témpera negra para hacer un colorcito plomo. Sí, apenitas. No es mucho lo que tiene que poner. Después se le desperdicia mucho el blanco. Miren, voy a hacer un color gris o un color blanco. Por ahí. Vamos a, miren, mezclamos. No es mucho el negro, sí. Ya, a mí ya se me hizo bastante. Me toca ponerle más blanco y encima de que no tengo. Ya no tengo mucho. Por eso debe pensar bien antes de hacer este esfuerzo. Prefiero yo no utilizar mucho el negro porque sí hay que bajar. Bueno, lo utilizo también haciendo un color vino. Hacemos el rojo con el vino. Ya estamos por ahí. Mire, voy a pintar solamente esta parte, mire. Voy a poner esta parte de plomo. ¿Qué más le ponemos plomo? Sí se ve plomo, se ve como blanco allá, pero aquí sí está plomo, ¿no? Déjeme ver por aquí. ¿Qué más le ponemos plomo? La colita. No tengo la colita. Déjeme ver, está por aquí. No asoma la colita. Profe, dígame. Profe. Vamos a ponerle aquí, pues, para que no se nos explice. Dígame. Profe, ¿me oye? Sí, sí le escucho. Yo ya le digo esto. ¿Pero bien, pero no? Sí. Esto sí cuando me vamos a esconder la luz. ¿Mandé? Deme nombre. ¿Quién me dijo algo? Yo, Profe Barrera. Mateo Vela. Barrera. ¿Qué pasó? El Profe va a arreglar la luz en mi casa y van a desconectar. Por favor, me da un repito. Ya me voy a poner. Ya, Sander, pintará bien esta lámina número 7. Sí, ya le pongo en asistencia, ¿verdad? ¿Me acuerdo, chicos? Ya, Profe. Mire, yo por aquí le puse plomo para no desperdiciar este color. Sí, porque me sobró. ¿De acuerdo? Luego, vamos a ponerle por aquí también un poquito más. Me sobró. Y no debemos desperdiciar. Sí, vamos a continuar. ¿Qué color le pintamos? Ay, también tenemos color piel. ¿Qué color? ¿Cómo mezclamos el color piel? Naranja con un poquito de... Naranja, amarillo y un... Naranja, un poquito de café y blanco. Y seguimos utilizando el blanco, ya ven. Yo ya tengo por aquí un poquito. ¿Qué color? Miren. Color piel. Por ahí alguien me dijo que sí le ha venido en las témperas color piel. Buenazo. Pero a mí no me ha venido color piel. No sé a ustedes. Creo que es en otro grado que me dijeron que sí les venía color piel. Profe. Ajá. Dígame. ¿El cabello del burrito es blanco o... Plomo. Plomo, gris. Y no que se ve ahí en la cámara. Se ve blanco. Chicos, tengan la bondad. Continuarán leyendo la obra literaria ustedes mismos. No, recuerden que algunos estamos pésimos para la lectura. Y además de eso, ya porque leemos, protestamos también por la lectura. Entonces, no debe ser así. Debe ser ya que todos debemos tener el hábito de leer todos los días. Sí. Vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. ¿Qué color le ponemos la camisa? Y si le ponemos camisa blanca, chicos, aquí también puede utilizar el color plomo. Y si le ponemos color plomo al cabello también del señor o del niño. Miren. Vamos a ponerle color plomo, ¿ya? Para no desperdiciar el color guaguas, ¿ya? Que sigo teniendo, dice bastante. ¿Qué pasó, mi amor? Dígame. Sí, me salgo de la clase porque mi celular se apagó. ¿Nombre? Satama. Yair. Yair. Ya, no hay problema. Vamos a continuar. El sombrero sí le voy a poner blanco para diferenciar. ¿Sí, guaguas? Porque parece que se ve el mismo color el blanco y el plomo. Vamos a ver. Ya, Yair. No hay problema. Sí ve que sí es diferente. O de allá se ve igual, ¿no? Se ve igual, profe. No, no se ve igual. No, mentira. No digas. No digas Israel Castillo. Sí, profe, yo le veo igual. O sea, el tónico. Se ve igual, chicos. No, no. Sí se ve igual. Pues sí. Yo le veo una diferencia. Ya, ya, no hay problema. ¿Uno se ve? Unos sí, otros no. Entonces, nos vamos a poner los lentes todos para ver bien. Ya, hasta ahí. ¿Qué color pinto la camisa? Azul. 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 Roja. Chicos, si le ponemos roja, nos va a quedar por ahí casi el mismo tono de. Póngale verde, profe. Puede ser verde o azul. Sí, le podemos poner un color verde. Aunque yo le iba a poner este azul, que es el que menos utilizamos. Pero le voy a poner, poniendo un poquito de agüita. ¿Quién me dijo listo, profe? No, profe, le dije que es celeste. Yo sufro por el blanco, mi amor. Póngale celeste si usted tiene, ¿ya? Yo sufro por el blanco, la verdad, porque ya no tengo mucho. Yo le voy a poner azul, ¿de acuerdo? Yo es por el blanco. Pero póngale, nomás usted le puede poner celeste, no hay problema. Yo ya no tengo mucho blanco. Trate de no tapar mucho las líneas aquí porque no se ven y luego no va a poder repisar. Así. Miren. Tratemos de no tapar mucho las líneas porque luego no vamos a poder repisar. Es más, ni se ve mucho. Ya tengo por aquí, está por aquí también. Trate de no tapar las líneas para que pueda repisar, sí. La risa también era de aprovechar y ponerle blanco. Y él. ¿Cómo estamos, mis cebitas? Ya debe estar acabando usted que siempre le gusta rapidísimo pintar. ¿Recuerdan que en clase le gustaba pintar rápido? Un poquito de blanco su camisa. Cebitas, ¿cómo estamos? ¿Ya terminando? Cebitas. Cebitas. Voy a ponerle por aquí también blanco. Todavía no, cebitas. Ok, chicos. Estamos llegando. Me decía cebitas. Cebitas. No, no todavía. Ya cebitas, no hay problema. Voy a pintar por aquí también un color verde. Porque esto que tengo aquí, que es, mire. Miren. Espérenme un ratito, guagua. Sí, seguimos por ahí y tengo por acá de color verde. Luego le pintamos, mire, por aquí como que tengo unas cañitas, no, no sé qué son. Le cambiamos de color. Y también le vamos a poner luego otro color, ya. Le vamos a poner los que son tipo cañita. Le vamos a poner color café, ¿les parece? No sé qué es esto de aquí. Ese es el costal de donde salen las cañitas. Un costal. Sí, un costal, ¿no? Aquí le vamos a poner. Y le vamos a pintar otro color. También nos vamos. Sobre eso le voy a poner con un color cafecito. Sí, porque son las cañas. Mirense las cañas. No lavé el pincel. Se me está haciendo verde. Rico, se nos acabó el tiempo. Vamos a tratar de mezclarle un poquito el color café con... ...el amarillo que estamos por aquí. Y al costal, ¿qué color le ponemos? Blanco será. Los que tienen blanco, pues pónganle blanco, chicos, ¿ya? Sí, pero... Yo ya no tengo blanco. Es que el café está el... ...el burrito. ¿Qué color le pongo yo? Yo le voy a poner un color, un color, un color. Si le pongo naranja, me va a dar igual. Si le pongo, le voy a poner este color. El número 10. Déjeme ver este número 10. También parece igual. Pero bueno, le voy a poner este número 10. También es tipo cafecito. Y, chicos, estamos llegando al final. Está similar al amarillo este, pero bueno. Recuerde que repisamos al final, sí. Repisamos al final cuando ya esté seco. Termine de pintar, por favor, usted. Termine de pintar. Vamos a dejar por ahí nomás. Al final, repisamos. Voy a cambiar de camarita. Y vamos a pasar a la asistencia rapidito, chicos. Sí. Sí.